Concierto de Dios, que te va a ser rechazado en tu voz, Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amén. 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 Comunión espiritual por los hermanos que no están presentes y no han recibido la comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 como mendigos de Dios. Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre este pueblo. Derrama tu gracia, tu poder y tu fuerza como lo hiciste al comenzar, Señor, en la creación del mundo cuando te cernías sobre las aguas, cuando ungiste también a David como Rey, cuando diste también la fuerza y la gracia de la Santísima Virgen María, cuando recibió Jesús en el bautismo, esa paloma, ese fuego que venía de lo alto, cuando Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de lo alto, del agua y del Espíritu, cuando los apóstoles recibieron la fuerza del Espíritu Santo para predicar y anunciar la pasión, muerte y resurrección. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrámate en este lugar, derrama tu fuerza, tu gracia en estos hijos tuyos, derrama tu amor, Señor, que necesitamos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y derrámate, Señor, derrámate en nuestro pobre corazón necesitado de misericordia, de amor y justicia, ven Espíritu Santo y haznos regalonear por ti.